Drogas, estás bien? Oh no he estado mejor en mucho tiempo Probablemente me arrepienta de esto, pero por qué? Drash, la nostalgia, la nostalgia está tan cerca que ya casi puedo saborear esos huecos argumentales Excuse me? Oh, sí, mira, anunciaron en la cuenta oficial de Twitter El proyecto del 20 aniversario Lo que verga sea que el viernes La Villan va a sacar los diseños De los otros protas de Adventure Y toda esa mierda con ya 20 años y viviendo el sueño Universitario y viendo como Sus vidas no tienen sentido De acuerdo, supongo que es una noticia Interesante Dentro de todo Ah, sí, realmente supongo que sí También plantea el hecho de hacernos preguntarnos Cuál es el límite entre la explotación de una franquicia O en este caso un producto Y ver como Sus propios seguidores lo han deformado Hasta un punto estúpido en el cual Sus propios creadores como Hiroyuki Takudo Lo odian y te hace cuestionarte Realmente que más allá de la burla La ironía y el cinismo Toda la situación es muy triste y deplorable Más si tenemos en cuenta que Tri vendió Exageradamente bien a nivel occidental Para lo que respecta a Digimon Y toda esa mierda Drogas, ¿acabaste de decir algo coherente o...? ¡Pero Drash! Significa también que vamos a hacer videos de mierda Con un montón de visitas Y barcos y putas, viejo Barcos y putas Porque si algo nos enseñó Haber tenido este canal Por más de dos putos años Es que si le pones al Ventura algo Lo basureás O le tirás florecitas No importa lo que hagas La gente lo va a ver ¡Sí, viejo! ¡Sí! Olvídalo Simplemente Olvídalo Está bien Está Está bien No sé por qué creí que ibas a decir algo inteligente Está bien Me voy ¿Sabes qué? Me voy Así que nada basuras Voy a estar de vuelta muy pronto Y va a ser genial Porque con la nostalgia Todos ganamos Y todos perdemos al mismo tiempo Y saben qué significa eso Saben a qué se reduce A dinero Dinero Muy Cochino Asqueroso Y sin Ningún Puto Esfuerzo Pero dinero Porque si Toei lo hace Yo también puedo Hijo de su puta Madre Tito Pasame con las noticias de las nueve Drogas No me llamo Tito ¿A quién carajos le importa cómo te llamás? No existís ya Sos irrelevante, viejo Ahora sí Yo soy Drogas Y nos vemos en el siguiente Maravilloso Y fantabuloso Vídeo de Rewaldi Adiós basura Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil